A mediados del año pasado, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia celebraban la instalación del lactario en la planta alta de la PRONIF, sitio donde las madres de familia que ahí laboran o usuarios que acuden a realizar trámites contaran con un espacio digno donde recolectar la leche materna para sus hijos. Pocos meses funcionó el lactario, que ahora es utilizado como una bodega donde se archivan todo tipo de cajas y expedientes. Sin embargo, a la vista de las empleadas y del público, sigue siendo un lactario. Pero no es así, ya que fue retirado todo el equipo con el que fue dotado y ahora es solo una bodega. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ Informo, Eduardo Hernández.